¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy GabyXDanteX y aquí seguimos con WillArms1 para Playstation 1 y bueno, como no, saludar a todos los que han comentado el video anterior y ellos son, si mal no recuerdo, Drebin, Matías González y Jura631 no recuerdo si yo he leído comentarios la otra vez en esta serie o fue en la otra pero bueno, ya saben cómo es mi memoria la cosa es que voy a leer los comentarios porque más que nada hubo un comentario que fue el de Matías que me llegó el correo, me llegó la notificación a YouTube pero cuando entré al video para leer el comentario, siempre los leo ahí yo los leo ni bien me llegan casi siempre y después, bueno, suelo comentar al otro día o al otro incluso pero bueno, leo casi siempre ni bien veo que están, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿no? No estaba así que YouTube hizo de sus cosas, de sus troleadas no sé por qué como a mí me comentan un millón de personas, dice, bueno, vamos a borrarle el comentario de este usuario que no dijo nada malo pero se lo borramos, lo eliminamos de la faz de la tierra decía que por lo menos me quedan los comentarios en el correo electrónico que normalmente yo del correo electrónico entro cada tanto y borro todo, pero todo, todo y bueno, ahora hace días que no lo hago por suerte y ahí están los comentarios así que vamos a leerlo sin más preámbulos que si no se va a hacer larguísimo esto bueno, el primer comentario es el de Drevin que dice está buena la serie, lo importante es que la pases bien jugando cómo te volació el lobisón por no hacer lo que hacía me recordó a momentos épicos en que tenés que, en un momento que nada que ver te aparece un animal de la nada y lo tenés que usar de guía como en el juego Soldier of Hero of War 2 si no me equivoco es que, muchas gracias Drevin porque ese juego no lo conocía y lo estuve googleando y lo que vi me gustó mucho que en una misión después de un combate épico de repente te aparece un ovejero alemán y lo tenés que seguir a través de un pantano estuve horas tratando de descifrar qué había que hacer jajajaja acá se nota que ya lo habías jugado bueno, aunque se note que lo habías jugado en realidad lo que hice lo deducí ahí en el momento esto de seguirlo al lobo por el mismo camino que hacía y eso porque si estás siguiendo más o menos la serie en mis comentarios ya sabés que no me acuerdo de un pepino o sea, no me acuerdo de nada intento sacar lo mejor de mí cuando juego y estar lo más lúcido posible para esto, no trabarme el siguiente comentario es el de Matías que no lo van a ver ahí en el video porque YouTube así lo quiso y por suerte está casi que lo vamos a leer muchas gracias Matías que Matías dice ¿Cómo se te ocurre decir que vas a usar el propulsor justo cuando se viene la pelea con el perro azul y el mincha vaquero y cortarlo, sos un forro HP todos recurrimos a la querida internet para avanzar en algún juego alguna vez así que no pasa nada es mejor ver una guía para avanzar que trabarse y dejarlo sin terminar igual te juro que esta vez lo resolví por mí mismo desde el segundo uno se me ocurrió Metal Gear como contraseña porque fue esa la palabra que usaron cuando agarraste un documento con el ratón en ese cofre raro el que puede tener trampas exactamente Matías y estuviste muy perpicaz ahí y muy atento la verdad que se me había borrado de la cabeza totalmente que el documento se llamaba Metal Gear sino también por ahí lo hubiese asociado con ave de metal evidentemente que significa eso y por ahí ahí si lo hubiese sacado que en sí viste que no lo deduje mal tampoco lo que pasa es que me guié por el texto en castellano dije esto tiene que ser ave de metal cuando lo puse y no era me salieron signos de interrogación por todos lados bueno apenas agarraste bueno esto lo leí a ver donde me quede bueno algo dice estoy contento apenas agarraste la contraseña intuí esa ah intuí que que por el documento era esa la contraseña y bueno y que está muy contento porque resolvió algo por él mismo dice Matías y está muy bien no se me da muchas veces y se ríe que gracioso me resultó que camines así toda la mazmorra sin que te salten peleas pero subís a la escalera y enseguida te saltó una no imaginé que estando encima de la escalera pudieras tener una batalla me resultó raro si la verdad que a mi también en el momento me resultó raro es más estuve a punto de comentarlo y no me recuerdo si dije algo al respecto o se me cruzó por la cabeza y no lo comenté que me parece que fue así que se me cruzó y no lo comenté un libro erótico en el Dungeon del abuelito bien turbio el viejo verde muy turbio y viejo verde era tu abuelo Rudy el maestro Roger estaría orgulloso muy buen epi a ver esa nueva arma en acción con el blue wow wow no olvides la carta suerte uff va a ser jodido no olvidarme pero lo voy a intentar así que bueno muchas gracias Drevin y muchas gracias Matías y vamos con el último comentario que es el de Shura631 muchísimas gracias por la publicidad amigo en estos días te mandaré tus regalías quedamos en 3 cajas de cerveza y 2 chicas de 20 yo le dije que alcohol no tomo pero lo demás el perro te troleó es el guía turístico del calabozo una regla de oro en los RPG es que todos los mitos y leyendas son ciertas no he visto al primero en el que te digan que sea puro cuento chino empezaste una campaña de empezaré una campaña de presión en tu contra si no lees el libro erótica no me importa como no me digas que ese dragón no estaba bailando mientras esperaba su turno yo ya solo le faltaba música host claro porque hacía como un pasito ¿no? el dragón ese y eso ¿qué carajos con la clave esa? está como puzzle está como el puzzle del piano de Silent Hill a todos nos tocó buscar la solución en otras partes en otras partes saludos saludos para vos también Jura muchísimas gracias por comentar y bueno te cuento ya te lo respondí creo en el comentario a vos y también le respondí a Drevin creo porque son los dos que me aparecen a Matías queda respondido por acá te respondí que en su día cuando jugué la primera vez al Silent Hill también me costó mucho el puzzle del piano pero sé que lo resolví porque no tenía guía no tenía internet en ese entonces cuando lo jugué y condicionaron mi hermano lo que sí te respondí es que lo resolví solito creo que te puse en el comentario y ahora que recuerdo muchas veces esos juegos y eso en general bueno yo jugaba mucho solo también pero jugaba muchísimo con amigos era una época en que venían a casa a viciar todos los días así que y tenía dos amigos que estaban yendo en ese momento a la secundaria mientras yo me rojaba la bola y ellos aprendían inglés y sabían mucho más inglés que yo así que recuerdo vagas ideas de que me han ayudado tanto por ejemplo en el Final Fantasy VIII como en ese caso del puzzle del puzzle ese tengo idea que también estaba con algún amigo que me ha dado así algunas pautas de lo que decía y bueno los dos lo habremos sacado pero eso recuerdo que bueno de hecho me lo terminé después sí después sí recuerdo de ese juego que más adelante me trajeron una revistita de estas chiquititas con una guía para sacar yo ya había sacado no sé si dos o tres finales diferentes y sacar las que me faltaban incluyendo la de ¿cómo se llama? la de extraterrestres que tenés que los secuestran no sé qué y bueno que tenías que sacar o mirar en algunos lugares exactos en algunos momentos exactos del juego no sé si con una cámara fotográfica te daba no me acuerdo mucho pero bueno tenías que hacer algo de mirar en cierto lugar y bueno veías un ovni y así si lo hacías en todos los puntos que te decían al final te secuestraban y bueno y después cuando pasabas esa final te daban una pistola láser infinita que calcinaba a los enemigos estaba muy buena así que bueno respondidos todos esto se hizo larguísimo debo haber estado como 20 minutos acá así que sepan disculpar que se va a hacer muy largo esto y como bueno sin más preámbulo vamos al video bueno ahora sí ya puedo estaba controlando el tiempo que duró más o menos los saludos que había al principio que se me hizo muy largo del 8 entonces digo bueno de 8 minutos digo voy a quedarme callado mientras coso y mientras de fondo intento la pelea esta que como ya ven durísimo hijo de mil puta hijo de puta así que bueno vamos a intentar porque no sé capaz que la mano sea primero hacer cagar al perrito a ver si o se despierta yo porque no sé como es uno de los guardianes pienso que por ahí está controlado o algo no sé así que vamos a ver vamos a seguir ahora como ven cargueo otra vez la partida el state y vamos a intentar pegarle al perro a ver se sigue a 1400 vamos a curarla vamos a intentar hacerlo un poco mejor esto porque la verdad que no sé me llaleo todo para el culo yo dije mientras están los saludos yo ahí agarro y le pego a todo el mundo y gano la pelea todo bien me reviolo el chaval 2000 y pico saca una banda boludo el propulsor a ver cuánto llena el heal llena muy poquito es una mierda me parece 500 nada más uff es una gada prefiero usar las como se llaman las vallas curas que llenan mil propulsor otra vez al lucei con jack vamos a seguir tratando de hacer esto porque vieron que es una magia que explota y le pega un poco al de al lado también y saca bastante así que bueno y con cecilia metete una de estas por lo más que suene raro porque la otra cosa es una cagada igual cecilia carga muy poquita vida y esto saca en una barbaridad boludo mi album era en esa si no la ah bueno se lo pegó a jack a ver cuánta vida tienen la palmo la palmo bien vamos todavía uno menos ahora ya solo va a ser un golpe por parte de ellos así que yo creo que ahora si no nos hace alguna jugarreta mala lo vamos a poder solventar había que acabar con el débil más rápido esta vez que era el perrito así que bueno y todavía no la descubrió el forro este no me había fijado no me fijé cuánto le sacó la meteórica anteriormente vamos a meterle meteórica ya fue porque gasta muy poquito y le vamos a poder hacer bastante daño cecilia volvió a usar una de estas ahora y curalo a jack por favor no sé por qué carajo siempre estuvo más rápido jack que cecilia si no claro yo me estoy confundiendo con el breto fire que ahí la chica es una de las más rápidas y acá lo es jack porque incluso actúa ahora después que rudy que normalmente actúa antes que rudy ¿no? cecilia no sé si es algo de lo que equipe que lo equipe mal pero bueno yo creo que ahora lo vamos a poder sacar adelante que no está el perro y solo recibimos un golpe por parte del muchacho este del ninja vaquero ¿no? como lo llamamos Matías o algo así a ver jack tengo que estar un poco más concentrado porque no me acuerdo no me he fijado todavía cuánto le salga con la meteórica ¿podés creer? estoy agobado pero mal vamos a meter una valla poción a rudy a rudy luisión cajet boomerang dinámico ya esta cosa a ver uff es que saca una guasada el chabón pero bueno en este turno lo curamos a rudy en el siguiente lo curamos a jack el tema es que ahora a jack probablemente probablemente si le pega nuevamente lo vaya a matar eso me temo pero no sé si el chabón ya me gasté todos los tiros que mal vamos a dar un cañón de mano le damos un cañón de mano o usamos el turno para recargar yo creo que recargamos porque esto viene viene muy bien que le saca mucha vida vamos a pegarle un cañonazo a ver si le saca por lo menos cerca de mil seguimos con los cañones y vos con esto curá a nuestro amigo jack por favor o incluso lo podría curar este no no vamos a curarlo jack y recemos porque jack aguante para 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 que me confundí estoy en cualquiera elegí curarme con jack en vez de esto y ahora si con cecilia curamos a jack ahora si ahí está disculpen que estoy atontadísimo eso que me tomé un monster hace un rato y ahora estoy tomando en la latita monster un poco 1200 le saco la meteórica y le erró el cañón de mano boludo acabo de ver que le erró el cañón de mano que hijo de su madre por favor pegale boludo si no va a estar jodido esto vale que ahora lo tenemos ahí solito es nuestra oportunidad y ahí lo tenemos a todos más o menos llenitos uno que le falta un poquito de vida es Rudy hijo de puta de parisa medio 800 le saco ahora la meteórica parece relatorio boludo eso me hace 700 hijo de su madre pero bueno ahora se cura la ceci ah no lo cura a Rudy lo puse y ahora lo curamos a jack no me fijé si le pegó ahora el cañón de mano estoy embobadísimo a ver jack intenta pegarle con esto y cecilia por favor curalo jack ahí va ahora si vamos vamos y vamos a ver que daños hacemos cañón de mano cañón de mano pegale por favor 1300 bien 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 y a ver si este por fin aprende el arte esa que le sacaba bastante creo que era que era como una explosión ahí que decía enfocada o algo así otra vez me confundí con jack esto y con cecilia cargate la vida ahí está no que haces boludo ahí bueno yo ya saludé seguramente he escuchado en la primera pelea mientras me violó el bicho este que leí sus comentarios y bueno obviamente que agradezco mucho dichos comentarios que creo que fueron Drebin Matías González y Jura631 así que buenísimo quería decir algo respecto a algo que mencionó Jura en un video que vi recién del último que subió pero como estoy tan tonto ahora que estoy concentrado ahí tratando de hacer las cosas bien me sale todo para el culo lo voy a mencionar si me acuerdo un poco más adelante y si no en próximos videos háganme acordar Cecilia acá con esto no sé si le hace falta mil de vida a Rudy pero le tiramos igual una de estas estas vallas que se cargan mil creo que no se pueden comprar todavía porque con el barquito he visto que hay ¿se murió? si vamos 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 con el barquito he visto que hay lugares donde hay puestos de comercio que son bueno ya hemos visto uno en el capítulo anterior o en el antes anterior que había uno que vendía solamente y no sé bueno acá Matías me va a saber disculpar pero no me da no me da oportunidad de usar la carta suerte donde desperdiciaba un turno haciendo otra cosa me cagaba la existencia decía que había comercios especiales donde venden cosas especiales por ejemplo habíamos visto que vendían estos Cecilia subió a nivel bien estos accesorios que nos dan yo que sé no nos envenenan no nos confunden o alguna cosa así y bueno seguramente haya uno me imagino que vendan estas vallas que curan más porque si no la vamos a tener complicada este me hizo gastar unas cuantas Boomerang dice el ciclo del deseo no tiene fin Luceid vive dice opa si deseáis vencerme debéis lograr el milagro que perseguís dice Luceid si lo lográis por vosotros mismos apareceré de nuevo nos estaba poniendo a prueba nos estaba poniendo a prueba una afirmación ¿no? perdón estoy tomando un poquito agua que tengo una sed eso es malo no hay que tener sed o sea hay que tomar agua con regularidad y no llegar al punto que tenés sed porque si tenés sed es porque estás ya deshidratado obtención runa entrada una entrada ok una entrada what the fuck ¿qué es esto? ¿con qué se come? es diferente de las otras runas ¿eh? ven que tiene ahí un loguito más oscuro no sé qué onda runa entrada ¿qué dice esto? viejo amplificador de energía ¿había algo a la entrada de esta mazmorra que no recuerdo yo y necesitamos esta runa? yo me acuerdo nada más del tanquecito que le pusimos la cuerda y arrancó y con eso pudimos avanzar pero ahora estoy un poquito bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a ver si nos deja usar la magia si nos deja usar la magia recuerden en un lugar no nos dejó usar la magia era porque les había dicho que seguramente era por un evento que tenía que pasar si o si saliendo del lugar no sé si acá será lo mismo si nos deja usar el escape bien es porque no había nada acá en estos pisos siguientes ah claro si ahora puedo lo que había dicho recuerdan que acá era bajando hay un ¿cómo es? esto y tenemos la herramienta que son los patines de Rudy que no eres con ese botón boludo y con el otro ahí está no no lo choqué pero ¿cómo carajos? ¿tengo que frenarnos juntos? ¿cómo carajos? boludo ah porque no pero ya sé tengo que pararme no pero me parece que choca siempre no lo puedo frenar a ver ¿cómo carajos es eso? porque yo digo si me pongo ahí estoy ahí estoy en el medio medio ¿no? porque todo lo que pasa ahí va bien era justito me lo imaginé desde el principio pero como no le atinaba digo por ahí no pero era eso ponerse entre los dos cofrecitos y chocar más adelante obtención talismán ven esto creo que era una de las cosas que vendía el talismán y que no lo habíamos visto nunca y ahora lo tenemos acá gratis lo montamos en un baúl a ver a ver que carajo hace el talismán recupera energía por turno de batalla paso no sé bien la descripción pero lo que da a entender es que con cada turno de batalla recupera vida o sea esto está brutal vamos a ver cuánto recupera obviamente por ahí es una miseria pero bueno algo es algo vamos a chequearlo esto a ver qué le equipamos a este chabón el reflex que el ref está bien cecilia que tiene esto que era para que no se confunda se lo ponemos a cecilia me parece como es la más de virucha pero le baja la magia no importa se lo ponemos igual que vamos a ver si si sirve de algo con ella vamos a usar magia de cecilia otra vez y vamos a llevar la vida a este muchacho estos están todos bien joya nos tomamos el olivo y vamos a ver ahora qué onda porque ahora sí que no sé para dónde patear tenemos esa runa y se me hizo una laguna en la cabeza pero mal porque no recuerdo yo si había algo más acá así que directamente nos vamos a tomar el olivo vamos a ir al pueblito este donde estaba el amigo del abuelo de Rudy o abuelo adoptivo y y vamos a ver si pasa algo ahí si no uff no sé qué onda pero hasta que lleguemos y todo eso va a pasar el tiempo del episodio y ya después tendré el tiempo de pensar de buscar en google nos tiran silencio a la brujita obvio eso está bien tirarle silencio que uno usa magia pero como para esta pelea no vamos a usar así que que hagan lo que quieran hoy estoy medio tonto si porque todo un día a las 3 de la tarde me decidí a limpiar la pieza y no la pude limpiar porque viene mi vieja que el lavarropa no anda y me tuve que poner a ver lo del lavarropa después lo del micrófono me di cuenta que se jodió mi invento que hice un pie de micrófono que me hice así que tuve que hacerle modificaciones y me puse a hacer casi ambas cosas al mismo tiempo lavarropa el pie hacer esto hacer otro y de las 3 de la tarde terminé a las 8 de la noche y a las 8 me tuve que poner a cocinar así que tuve un día un poco ahí atareado a ver el polvito estaba cruzando esto ¿no? si estaba por acá atrás del bosque exacto nos bajamos y nos vamos a la corte Sein y vamos directamente a la casa de Juana a ver si ahí pasa algo porque ya le digo no se me ocurre nada a ver si dice el viejo este que no me acuerdo como se llamaba el amigo del abuelo de Rudy si dice algo acerca de la runa que ya vemos que es diferente tiene un dibujo diferente a las demás ¿dónde está este muchacho acá abajo? ¿no? si y a ver qué pasa con esto ¿cómo le va señor? has encontrado la runa entrada que faltaba ni me acuerdo que me la había pedido o sea nunca imaginé nunca imaginé que pudiera estar oculta en epitafio epitafio se llama la torre te hablaré de la runa entrada mañana debes venir mi hija está esperando hemos organizado un pequeño banquete para ti bueno copado ahí mira el efecto ese ahí como que pasó el tiempo ¿no? y acá hay mucha gente a ver ¿qué dice ahora? Nicoli tu runa entrada solo funciona como parte de una pareja yo tengo la otra runa de la pareja bueno dame la que estás esperando ¿no? podemos usar el par para desatar el auténtico poder del golem tierra instalar el par será lo primero que haga mañana estaba deseando encontrar algo que poder hacer por ti buenísimo entonces bueno mañana vamos a saber qué pasa no sería estupendo si cada día fuese una fiesta mi señora me habló de vosotros amigos ella no suele hablar de los desconocidos supongo que se referirá a juana ¿no? mi señora luce genial y juana dice ha pasado algún tiempo me alegro de volver a veros oye cuando todos duerman podrás escaparte un ratito hay algo de lo que necesito hablarte bueno cuando todos duerman teque 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 yo digo bueno no me dejes pasar yo digo tendré que ir a dormir al hotel podré dormir por acá hablemos con esta gente en tiempos como estos te vuelves un poco loco esta luz limpiadora te purificará bueno quizás nos ayudó porque nos dejaron con estado de mudez y esas cosas capaz nos curó todo eso regresa siempre que te sientas mal haré que te sientas mejor como que me estoy divirtiendo tanto la musiquita me encanta todos los niños del orfanato son como hermanos y hermanas y acá está mcdunnel que dice cancelamos la fiesta y nos vamos a acostar obviamente recorta mambo el chavo pero son las 2 de la tarde es el día esperad un momento por favor las camas estarán listas enseguida bueno era acá para avanzar por suerte y ahí vemos otro evento donde Juana nos espera y viene Rudy me siento mal por hacerte quedar conmigo solo me siento mal por hacerte quedar conmigo solo porque no puedo dormir no he despertado a nadie ¿verdad? ¿no es ridículo que Juana Calamidad se hiciera cazadora de tesoros por un puñado de huérfanos gracias Rudy sabía que podía contar contigo vivíamos en Milama pero gastamos todo el dinero en cuidar a los niños nos dejamos arrastrar hasta este lugar desolado y aquí estamos odio esto hoy esto me está pasando de todo no sé qué carajo pasó y tiré una configuración de escritorio cuando te cambia la composición del escritorio que yo tengo las ventanitas ahí lindas medias transparentes y me las puso todas como si tuviese el window más pobre de la historia y no sé qué onda así que bueno estuve un rato ahí que puse el antivirus y dije a ver si salgo de eso y me detectó un trollano lo borré reinicié en la computadora y bueno ahora seguimos grabando voy a poner lo que queda de gameplay que ya quedará poquito vamos a ver qué pasa con esto reanudo esto pasó a los 28 minutos y algo de grabación más o menos así que bueno disculpen ese corte abrupto y seguimos de acá vamos a ver si retomo el hilo esto esto es que ya ni me acuerdo que estaba pasando odio esta clase de vida pero qué puedo hacer se pregunta Juana odio a mi padre por dar a la gente falsas esperanzas en este páramo no hay sitio para cortesía y atención dar esperanzas a la gente solo para que terminen frustradas por la realidad es cruel tiene todo un dilema ahí Juana parece que dice emprendes este viaje para proteger Filgaia no por qué por qué lo haces por dinero fama para ser rey como en los cuentos de hadas cualquiera de esos motivos es válido pero no me digas que es por una noble causa como salvar el mundo le disgusta me disgusta emplear la cortesía con cualquiera la cortesía debería valorarse personalmente y practicarla solo en los que te importan de lo contrario me duele que me hayas salvado solo porque te sentías obligado tiene ahí todo un dilema moral Juana por a veces pienso que llegará el día en que no haya más amaneceres prométeme Rudy prométeme que arriesgas tu vida porque amas Filgaia por eso puedes sacrificar tanto ¿verdad? si no es así nunca me gustarán los buenazos como tú las palabras de Juana calan hondo en el corazón de Rudy y obtiene fuerza protección una habilidad y ¿qué pasa acá? ¡uh! mirá quien apareció boludo Alhazad me suelo ver metido con frecuencia en casos como este he venido aquí esta mañana porque tengo un asunto que discutir con la bella dama sería tan amable de darnos la runa entrada que se rumorea está en su mansión dentro de tres horas si no nos la entrega tengo problemas yo con ese tipo de palabras no nos la entrega equilibraremos ¿qué dice? ah liquidaremos uy como estoy boludo liquidaremos a todo aquel que veamos hasta encontrarlo o sea que acá están los chicos y bueno ¿ha quedado claro? espero que tome la decisión correcta muy muy cortés ¿no? el demonio bien ¿qué dice Juana? bueno ¿qué hacemos sentados? he de ir a despertar a todos y habla Nicoli dice en el pasado desenterré la otra runa entrada que encontré en otras ruinas por si acaso escondí la runa entrada en la ermita santa al sur del bosque la tierra sagrada mantiene a los monstruos lejos de la ermita trasladaremos a todo el mundo a la ermita por favor cuida de la aldea por nosotros Nicoli Juana por favor cuida de la gente de la aldea Juana te atrapé what a ese lo diario que no entiendo la mierda el perrito y todos los nenes la monjita un par de de gentes y Juana ahí no sé me pareció que por la frase que leí que Juana se iba a quedar pero bueno cualquiera voy a tomar un trago de agua que tengo tengo una C y con todo esto que me está pasando me vestí loco ya hay demasiada tranquilidad llegan tarde los demonios y ahora no me han dado yo ahí está me he aprendido la analogía bueno a ver como estamos de vida tenemos todo lleno yo no sé que va a pasar ahora tendré que ir a la ermita con ellos porque dice que la cosa está ahí y que a ver acá ya no hay nada de esto no que la que la runa está ahí digamos la otra parte la otra la tenemos nosotros todavía si no no brumia nos la quitó ah no acá está runa entrada joya no pensé que la había quitado el chon eh orbe de fuerza esto que es ah esto es lo que tenemos ante equipado ok quería ver esto que aprendimos cuando hablamos con juana a ver dónde está o será algo será algo que le incrementó la fuerza a rudy y eso no sé porque como se llama proteger o algo así no eh bueno vamos a intentar salir de acá a ver si nos deja acá tenemos el pub por acá tiene que estar el perico este para para grabar voy a salir un segundo a ver si me deja salir no ahí no dice aquí sucede algo raro aquí sucede algo raro nadie está atacando lo anunciaron mucho qué ocurre no no sabían dónde estaba la runa entrada por eso aparecieron en esta aldea y qué para qué la reacción normal ante la amenaza de un ataque inminente es evacuar el lugar más seguro donde estaría la pirámide que controlan que controlan las dimensiones está en los bosques del sur alcazar siempre va un paso por delante bueno no entendí bien la conversación pero o sea que lo que dicen que el demonio ese vino como diciendo sí ya sé que tendrías la runa acá y anda para que se escaparan a un lugar seguro que supuestamente sería donde sí tienen la runa o sea que los hizo correr para ver dónde está la runa supuestamente es eso lo que yo entendí así que bueno ahora sí ya vamos unos 34 minutitos y eso voy a tener que unir esta parte con la anterior y eso un poquito de edición no pasa nada espero poder lograr todo eso para que este capítulo esté subido mañana y me iba a poner a grabar de las osas ahora pero ahora con todo esto ya estoy un poquito que sobrepasó mis límites así que mañana domingo ya me agarraré el domingo para grabar tranquilito ahí y ya podré grabar quizás algo más de Will Arms y dos o tres episodios quizás de las osas para tener ahí y poder ir subiendo con regularidad y no perder el ritmo que estamos teniendo ahora de un videíto diario tranqui así que como siempre digo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado hoy más especialmente que nunca porque esto fue un capítulo un poco accidentado aunque espero que con la edición y todo eso no parezca pero bueno un día raro pero lo terminamos bien al final avanzamos en la historia matamos un jefe y vimos más de la historia así que eso muchísimas gracias por el aguante y nos vemos en el siguiente video hasta luego un saludo un saludo un saludo